Cientos de alcorisanos asistieron a la jornada de puertas abiertas para conocer su nuevo ayuntamiento. La Casa de la Villa, como quieren que se llame, ha sido inaugurada por el presidente de Aragón, Javier Lambán. Con la apertura de este edificio se pone fin a 15 años de obras y una inversión de 1,8 millones de euros. La Casa de la Villa, situada en la misma plaza que el actual consistorio, permite aunar en un mismo edificio todos los servicios del ayuntamiento. Bueno, pues estábamos muy ocupados, no preocupados sino ocupados en él, porque hay algo que de verdad que nos preocupaba y nos ocupaba, como os digo, que era el poder dar normalidad a la atención de todos los ciudadanos de Alcorisa, porque el edificio actual está detrás de nosotros, tenemos barreras arquitectónicas muy importantes que nos impiden a aquellas personas que tienen una movilidad reducida poderlas atender con la misma normalidad que al resto de ciudadanos, así que ese era uno de los objetivos. Y otro objetivo era centralizar todos los servicios que ofrece el ayuntamiento de Alcorisa, porque en este momento no están centralizados en un solo edificio, por lo tanto también entendemos que va a ser más cómodo para la gestión y también vamos a intentar que haya mayor rentabilidad en cuanto a la utilización de los espacios, porque va a ser el único edificio. Algunos se ubicaron fuera de las actuales instalaciones al quedarse pequeñas ya en los años 70. También permite superar las barreras arquitectónicas y, por ejemplo, cuenta con un gran salón para las bodas civiles, que hasta ahora se celebraban en el Salón de Plenos. El ayuntamiento, el gobierno local, es el tercer pilar del Estado. Los ayuntamientos, los municipios son la terminal del Estado, la plasmación del Estado en todos y cada uno de los rincones del país, en todos y cada uno de los lugares de España, y por tanto es una parte constitutiva del Estado absolutamente fundamental, sin la cual sería imposible el funcionamiento de los servicios, sería imposible el funcionamiento de la vida de los ciudadanos. Por eso es tan importante la inauguración de un ayuntamiento, por eso es tan importante en el día de hoy la inauguración de esta casa de la villa, de Alcolisa, que va a prestar todos esos servicios a los que se refería la alcaldesa y ese al que yo me refería ahora. Va a ser la plasmación fundamental del Estado, la plasmación fundamental del sistema constitucional en una parte tan querida del territorio aragonés como es Alcolisa. La jornada de Puertas Abiertas coincidió con la celebración del patrón de la localidad San Sebastián y con la Semana Cultural.